Para garantizar la educación de más de 12.000 estudiantes en este periodo de crisis que ha obligado que la comunidad universitaria permanezca en casa, la Universidad Nacional de Loja lleva adelante la campaña Conéctate con la UNL, con el propósito de generar condiciones adecuadas de conectividad a internet a sus estudiantes que no poseen, en su mayoría de la zona rural. De mejorar la accesibilidad, de aportar para que los jóvenes puedan tener el acceso al internet y puedan conectarse y puedan recibir sus clases normalmente como lo está afectando la universidad. Hasta la fecha se han unido a esta iniciativa gobiernos locales de Macará, Paltas, Catamayo, Sosoranga, San Antonio de las Aradas y San Pedro de Vilcabamba, quienes a través de sus infocentros ponen a disposición las instalaciones y acceso a internet e inclusive aperturando redes inalámbricas. En este momento yo me estaba creando 25, en un inicio ahora estamos ya alrededor de un 10% de la población que todavía tenemos que brindarles acceso a internet. El rector del Armamater, Nicolai Aguirre, hace un llamado público a los GARTS a que formen parte de esta propuesta que busca garantizar la formación de los futuros profesionales de las 35 carreras. Nos ayuden aperturando centros de cómputo, nos apoyen mejorando o abriendo los infocentros, así que instalando redes inalámbricas en cada uno de sus espacios para que jóvenes que no tengan acceso a internet puedan tener acceso a esta tecnología y puedan seguir su formación. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.